En gira de trabajo por la región del Papaloapan en Oaxaca, el director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, presentó el programa Ecos para el Bienestar, cuyo objetivo es promover una cultura preventiva de la salud en las y los derechohabientes, e hizo un llamado a la conciencia sobre el cuidado personal para tener una sociedad más sana. Ecos para el Bienestar promueve diversas actividades de salud preventiva en las que participan maestros, artistas plásticos, jubilados y jóvenes para sensibilizar a las comunidades en diferentes temas. También se abordan programas como Resiste Cerebro, que refuerza la detección oportuna de un evento vascular cerebral y asiste infarto enfocado en salvar vidas y limitar daño cardíaco. Por tu bienestar, el Issste está contigo. Gobierno de México